La verdad es que aquí teníamos años que esto no se veía. Desde que entró Caicedo a la alcaldía, este proceso se viene dando en las comunidades. Como dice, el cambio es imparable y el cambio ha llegado a nuestra comunidad porque nosotros tenemos titulación y estamos esperanzados que van a venir muchas más para que queden muy felices en su comunidad. Nosotros estábamos en Mora a los tamaños de sentirnos orgullosos de pronto con una administración de cara al pueblo, no como otras administraciones que solamente eran puro maquillaje y solamente lo veíamos en épocas electorales. Yo tengo 53 años de vivir ahí en esa casa. Me siento feliz y hoy en día le doy gracias primero que todo a Dios Todopoderoso. Le doy gracias a la alcaldesa por esa obra tan maravillosa que se esforzó también para obtener hoy en día ese título. Nosotros estamos supremamente emocionados porque estamos entregando hoy estos títulos y yo sé que seguiremos adelante dando estas buenas noticias en los diferentes barrios y sectores de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.